Música El primero, muchachos, el primero, dale. Uno, dos. Tenés 10 metros. Solo va. Para, 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 para. Mira, para. Vale. Gracias, dale vos, Kach. Solo. Gracias. Bajo en la mano. Dale. Ven, ven. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Taque, muchachos, taque! ¿Cómo andan ustedes? Está tremendo para adentro, dale Mente bien, presioná Presionálo, presionálo, dale Dale, que metes, dale Bien, bien, ruso, bien Aquí, allá, ahí, allá Bien, otro de agua ¡Pasá, Cati! ¡Pasá, Cati! ¡Pasá, Cati! ¡Pasá, Cati! ¡Pasá, Cati! Paco, Paco, atenta a la salida corta, en el menos cerca de las 10. ¡Hombre, buenísima! ¡Hombre, buenísima! ¡Hombre, buenísima! ¡Hombre, buenísima! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El agua! ¡Vamos! ¡Buenas abuelas! ¡Vamos! 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 Gracias, Pedro. ¡Ordenate, gordo! 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 ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Ordenate, gordo! ¡Orden, 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 gordo! Orden, gordo! ¡Orden, 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 gordo! Orden, gordo! ¡Orden, gordo! Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! Orden, gordo! ¡Orden, 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 gordo! Orden, gordo! ¡Orden, 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 gordo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Orden, gordo! ¡Bien! ¡Orden, gordo! ¡Orden, gordo! ¡Bien! 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 ¡Otra vez el mismo! ¡Hasta cuándo?! ¡Chancha! 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 ¡Dale! ¡Vení! ¡Fuerte! ¡Chancha! ¡Dale! ¡Chancha! ¡Fuerte! 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 ¡Buenísima! ¡Es buena! ¡Pap! ¡Pap! ¡A tu lado! ¡Fuerte! 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 y después hablamos no, por eso 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 no, por eso